Quien era yo Tiré la suerte Quien era yo Cuando se fueron Sin brújula y sin norte Corriendo contra el viento Volví a la manada Después de haber dejado todo Después de haber andado La ruta de la soledad Ya caminamos Diez mil kilómetros de amor Y seguiremos Hasta que el río Llegue al mar Y nadaremos Sobre la rompiente Sobre la rompiente Quien era yo Quien era yo Quien era yo Antes de verte Y ahora estoy parado En medio De la llanura Hacia adelante todo Y atrás lo que se va Ya caminamos Diez mil kilómetros de amor Y seguiremos Y seguiremos Hasta que el río Llegue al mar Y nadaremos Sobre la rompiente La rompiente Y seguiremos Y seguiremos Y seguiremos Ya caminamos Diez mil kilómetros de amor Y seguiremos Hasta que el río llegue al mar Ya caminamos Diez mil kilómetros de amor Ya caminamos Diez mil kilómetros de amor